Música Tras el ataque a dos policías en Cáceres, resultando uno asesinado y otro más herido, la policía de Antioquia y el ejército realizaron un consejo de seguridad en este municipio, con el fin de contrarrestar las acciones violentas y evitar que estos hechos se repitan. Uno de los compromisos a los que se llegó fue el aumento del pie de fuerza. Se llevó a la conclusión de que se va a trabajar de manera coordinada entre policía y ejército, van a ser patrulladas de conjuntos y van a hacer ciertos cambios que obedecen a la parte técnica de la policía y el ejército. Por su parte, la policía garantizó que la atención a las emergencias de la comunidad no se verá afectada, pero sí se verificará la información suministrada para evitar nuevos ataques. Tenemos con las redes de apoyo un concerniente con respecto a llamar y a la constatación de los motivos de policía, para que no sea un falso motivo que no va a ser llamado la atención, sea un señor para proteger la vida primero de nuestros policías. La comunidad de Cáceres espera que con las sanciones preventivas de la fuerza pública, vuelva la tranquilidad al municipio. Desde el municipio de Cáceres, Bajo Cauca, antioqueño, informó para Telantioquia Noticias, Eder Narváez.